Él, para él su vida eran sus niños, es lo que nos deja puros buenos recuerdos porque fue muy buena persona, buena persona que fue él, muy trabajador. Patricia Briones sigue sin creer que su esposo, José Rodríguez, albañil y padre de cinco hijos, sea uno de los fallecidos tras viajar en el ya llamado tráiler de la muerte en Texas. Pero la última vez que yo hablé con él fue el sábado, pero pues todavía estaba en Laredo, ya solo lo que me dijo que el sábado en la noche los iban a subir al tráiler. Los cinco migrantes oriundos del llano que viajaban en esa caja eran albañiles, hombres obligados a dejar su hogar porque aquí ganaban apenas 80 dólares a la semana. Solo murió José. Muchas personas ganan hasta menos y es por lo que toma la decisión de irse sin pensar en los riesgos. Los niños de entre 6 y 16 años son todos estadounidenses porque sus padres vivieron 17 años en Carolina del Norte hasta que decidieron regresar a México, apenas en octubre pasado. Yo sí pediría una ayuda para mis niños porque ellos tienen que seguir estudiando y yo no sé cómo hacerle para sacarlos adelante porque aquí no hay economía. Que Dios te ayude. Y pues hoy supimos que había fallecido apenas ayer. El alcalde del llano dijo a Univisión que ya están trabajando para que el padre de José viaje a Estados Unidos con una visa humanitaria. Estar en comunicación para todo lo que se requiera, los trámites y bueno, el traslado del cuerpo hacia aquí, hacia este municipio. El alcalde nos confirmó además que el estado de salud de los otros cuatro migrantes que nacieron en este municipio, en el llano, se reporta como estable, por lo que sus familiares no viajarán hacia Estados Unidos. Pero ni por la tragedia los hermanos de José han cambiado de opinión. Si hubiera chance yo también me iba, pues ¿por qué no? ¿A pesar de todo? A pesar de lo que pasó con el tránsito. Con esta necesidad y todo, si tuviera yo dinero, sí me iba. No, ya sea, a pesar de todo, pues uno lo hace por necesidad. En Palo Alto, Aguascalientes, Jessica Cermeño, Univisión.